Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre los movimientos, los fichajes, salidas y todo referente al nuevo mercado de traspasos que se abre a partir de 2024. Termina el mes de enero y las cosas van a empezar a moverse y bastante. Incluso desde diciembre ya comienzan a darse movimientos y bueno, la verdad es que las cosas pintan para que haya una revolución en el fútbol. Así que hoy te voy a hablar sobre algunos de los movimientos más importantes que se vienen. No sin antes recordarte que puedes apoyar el contenido compartiéndolo y dejando tu manita arriba. Amigos, comencemos. Comenzamos con el equipo de Unión Berlín, quien acaba de hacer oficial que el director técnico Belka llega a dirigirlos con 52 años. Ex estratega que jugó en su momento en Alemania, ahora estaría en Unión Berlín. Un equipo que la temporada pasada estuvo en líder y ahora está en la última posición de la Bundesliga. Siguiente movimiento, Barcelona aparece y ya tiene todo hecho para que Vitor Roque llegue en 2024, pero no en verano, sino en enero. Al parecer van a pelear para que el futbolista llegue lo antes posible, gracias a la lesión de Gabi podrían inscribirlo, por lo que de esta manera el equipo bleugrana ya tiene todo listo para que el brasileño llegue en enero. Siguiente de los movimientos que se viene, Mauro Icardi abandonará las filas de Galatasaray. Aseguran desde España que todo está listo, el argentino de 30 años se irá del club para llegar a Real Madrid al rescate. El equipo que se ha quedado sin delantero tras la salida de Benzema, al parecer José Lu, es una incógnita, por lo que de esta manera irán por el argentino. Siguiente de los movimientos, el futbolista Giorgiano Kebarastkelia abandonará a Napoli para llegar a Manchester City. Tiene solo 22 años, una evaluación de 85 millones de euros, los ciudadanos lo quieren para un recambio y la verdad es que es una opción bastante interesante. Veremos qué pasa y de esta manera suena con mucha fuerza. Otro de los movimientos que se vendría, la Juventus de Turín quiere reforzar su extremo con Federico Bernardeschi, el italiano de 29 años que tiene una evaluación de 6 millones de euros. El futbolista tiene mucha experiencia, la Juve quiere pelear sí o sí por la Serie A, está entre las primeras posiciones y de esta manera quieren su regreso que se encuentra en la MLS. El siguiente que tenemos ahora, el equipo de Granada saca a su director técnico, en este caso Paco López, el cual tiene 56 años. Los resultados no son los mejores y de esta manera se anunció en España. Aún no se sabe quién es el nuevo estratega, pero de esta manera es otro movimiento que se ha confirmado antes de iniciar el mercado invernal. El siguiente que tenemos, Rafael Varane suena para salir de las filas de Manchester United. El futbolista francés llegaría ni más ni menos que a Bayern de Múnich, son los más interesados en sus servicios. El futbolista tiene 30 años y un valor de 35 millones de euros. Con los problemas que hay actualmente en Manchester, podría concretarse esta transacción. El siguiente que tenemos, Atlético de Madrid está buscando un killer y ni más ni menos uno de los que mejor está actualmente, es Girassi. El futbolista de 27 años con un valor de 40 millones de euros. Con Stuttgart lo está haciendo de una manera impecable. Un futbolista que ha sido un excelente referente, actualmente están en tercera posición de la Bundesliga. Siguiente que tenemos ahora, Lorenzo Insigne podría regresar a la Liga de Italia. El futbolista italiano de ya 32 años que se encuentra en Toronto de la MLS. Podría regresar a Italia pero con la Lazio, veremos qué pasa. Es una opción interesante para que el futbolista vuelva al fútbol europeo y de esta manera suena. Siguiente que tenemos, Lionel Scaloni muy cerca de salir de la selección argentina con algunas declaraciones que han dejado muchas dudas. Pues al parecer el estratega argentino de 45 años, tras ya haber sido campeón con la albiceleste, se irá de Argentina. Lo que más suena es que Real Madrid lo está esperando, veremos qué pasa. Aún no hay anuncio oficial. Y el último de los movimientos que tenemos en la lista, Leroy Sané, podría abandonar las filas de Bayern de Múnich. Lo están solicitando en la Liga de Inglaterra, donde ya jugó bastante tiempo para ser exactos en Manchester City. Bueno, Liverpool lo quiere en sus filas, ya con experiencia, 27 años y de esta manera intentarán cerrar su incorporación. ¡Gracias! ¡Gracias!